Nos embarcamos en este sueño del móvil de salud que llegue con una asistencia primaria a la salud y está dando estos resultados de ir mejorando la calidad de vida. Si un estudiante puede ver mejor, va a poder aprender mejor, no le va a doler la cabeza y vamos a prevenir otras enfermedades que devienen de la cuestión visual. Y en ese marco nosotros tenemos una política de salud, una es esta y lo otro, que veníamos charlando con los compañeros de la bancaria, esta situación de firmar este convenio que va a traer beneficios hacia los compañeros de ambos sectores, tanto como bancarios como de la UNTER, donde van a tener beneficio no solamente los afiliados, sino también el grupo familiar de los compañeros que tienen la convivencia dentro del IPROS. Y la cuestión que venimos nosotros trabajando activamente con la representación de Marcelo en el IPROS para dar, digamos, una discusión de fondo y que realmente la salud no sea una mercancía, sino que sea una política de Estado y que sea un bien social. Para nosotros es un proyecto muy interesante, viene a complementar la cobertura que hace el Ministerio de Salud en esos parajes. Por supuesto que oftalmología es un tema tan importante para esos lugares que era importante que nosotros lo complementáramos a través de UNTER. Solo decirles que desde un primer momento fue un proyecto que yo apoyé en el IPROS y desde el Ministerio de Salud también lo seguimos apoyando. Entonces la culminación es de esta primera etapa, es decir, la entrega de los lentes, pero ya estamos trabajando muy fuerte para firmar la segunda etapa del proyecto y seguir con esto y afinar algunos detalles que en la primera etapa no se tuvieron en cuenta y ahora sí se tienen. Esto refleja que el Ministerio llega a todos los lugares, puede compaginar con la obra social tranquilamente, puede compaginar con un gremio como es UNTER y tenemos en cuenta fundamentalmente a las personas que no tienen cobertura médica. Esto realmente es una política de Estado, realmente es una política del Ministerio, es una política del Gobierno y es una política de la obra social. Así que vamos a continuar con este proyecto, realmente brindando el apoyo que se necesite porque como dijo Fabián, Fabián se ocupa de la salud de todos los rionegrinos y esa salud nosotros formamos parte de la obra social y nosotros también tenemos afiliados en el IASUR, por eso nos preocupa la atención particularmente de nuestros afiliados y bueno, brindar una solución. Y esto es una parte más de todas las medidas que hemos ido tomando a lo largo de todos estos años junto con Fabián y bueno, la verdad que es un momento para estar celebrando y agradecerle que nos permitan llegar a nuestros afiliados o a aquellas personas para que se enteren de que estamos trabajando para cuidar su salud.